Venga Carmen, vamos a subir a la segunda planta de la casa. Bueno, y subimos por una escalera que me gusta muchísimo, espectacular, esta escalera. Esta escalera la hemos conservado tal como, según decían mis abuelas, cuando me compraron la casa, era así, es un suelo hidráulico. Vamos a ir viendo distintos suelos hidráulicos que hemos tratado de no cambiarlos nunca. Por toda la casa diferentes, ¿no? Diferentes.